Mola mucho, ¿eh? Este equipo mola mucho, ¿eh? Hoy rival duro. Es una locura. Rival, además, que ha hecho un muy buen roster. Con Ivo, por ejemplo, en la top lane. Y no soy yo, Ivo de la Llaneza. Ex-toplaner de Team Eretics, que ganó el MA Masters en su día. LeBron también en la jungla. Mítico aquí en España. Tuowers en medio, que es el ex midlaner por parte del Barça. Rayito, como AD Carry, también. Tirador que estuvo en la Liga francesa, en la Primera División, lo hizo muy bien. Es un equipo duro, la verdad. Yo creo que es uno de los equipos más duros que hay en Superliga. Van 3-1, tercera posición. Y hoy es un partido complicado. Yo creo que el más difícil que hemos tenido hasta ahora, con diferencia. Solo han perdido contra Eretics, ¿eh? O sea, que han perdido, obviamente, contra uno de los mejores equipos de la Liga. Y han ganado contra Zeta, Rebels y el Barça, que va último. Exacto, sí. Venta anticipada para subs. Las finales de la LVP en Torrevieja. ¿Qué te parece, Reven, Torrevieja? Alicante. No he estado, la verdad, pero bueno… No tienes ni puta idea de dónde está. Si Skyen ha dicho Alicante, será Alicante, la verdad. Alicante por ahí. O sea, ¿tú dirías que está en Alicante y Reven? A ver, Torrevieja, te lo busco. Ah, lo vas a buscar. Lo vas a buscar. Vale, vale, vale. Ciudad española de la provincia de Alicante, en la Costa Blanca. Es conocida por su clima y su costa típicamente mediterránea. Al lado de Orihuela, tú. Buf, pues… Esa zona la tenemos más que conocida. Traque, traque. Yo, Orihuela, me la conozco como la palma de mi mano. Ahí está. Viste con el Kun, ¿no? Sí, sí. Según un periódico de renombre. Yo, cuando voy a Orihuela, me hacen la ola. ¿Qué tal, cómo estáis? Me hacen la ola en Orihuela. Bueno, ahí tenemos a Mellado. Oye, ¿esto dónde está montado, tú? El set este. Esto está donde estaba realización, ¿sabes? En la de la derecha. Eso es claro. Claro, es el plató. ¿Te acuerdas el plató que cuando estábamos nosotros era de Call of Duty? Pues ahí. Era el control de eso. Qué bonito sería el control. Exacto. De hecho, yo creo, Ibai, que aquí comentabas tú con Futurian del Rocket League. Bueno, aquí literalmente no, pero que era el control de ese plató. Ah, muy bien. Sí, sí. Luego se hizo el counter y tal. De hecho, los premium van a tener… Os voy a compartir, gente. Sí. Luego juega Heretics contra Ukan, también. Buen partido. Buen partido, eh. Vamos con Coldito, eh, sin duda. A ver, pantalla. ¿Echas de menos a Coldo, Sky? Yo sí, eh. O sea, era un jugador, tío, que obviamente yo le tengo cariño a nivel personal también. Ya. Se le echa de menos. Ya. ¿Sabéis a quién le cogí mucho cariño también? A Jopa. También. Sí, yo para el niño jolla, la verdad. Hablaba mucho con él. Hablaba mucho. Sí, yo para el niño jolla hay que decir que se echa de menos, eh. Sí. O sea, se echa de menos, o sea, en general. Jopa, el niño jolla. Es un sadgy total, eh. Sadgy total, eh. A este paso le veremos pronto al Lick. O sea, que… Sí, yo creo que va a subir al Lick. No sé cuándo, pero va a subir. El otro día me comentaba… Hoy he visto un comentario en redes sociales ahí de alguien que decía que si Jopa no llega a dar el call de no hacer el alma geste e ir a intentar terminar, quizá Movistar Riders no hubiese llegado a la final del MA Masters ni hubiese sido campeón de Superliga y quizá todo este proyecto no hubiese pasado, ¿me entiendes? El efecto mariposa. Ya. Sí, sí. Luego nunca se sabe porque hubiese habido Quinto Mapa, también te digo, eh. O sea… A lo mejor el proyecto entero no, pero yo sí tengo claro que Supa hubiera subido 100%. Luego habría que ver dónde, ¿no? El debate de siempre. Sí, pero alguno aún así hubiese subido igual, sí. Sí, eso seguro, eso seguro. Pero claro, recordemos que el que perdía esa serie se quedaba fuera del MA Masters, eh. Es loco, eh. A Jopa no lo sube ni de coña. Yo tampoco creo que lo suban. Carcy me parece bastante, bastante bueno. Y a Stens tampoco. Yo creo que la botlane de Vitality no va a subir este año. Y bueno, Vitality no lo está haciendo tampoco tan tan mal. O sea, yo no creo que lo suban. A no ser que sea algo de esto catastrófico, ¿sabes? De decir, hostia, tú, esto da vergüenza. Yo no creo que lo suban. El tema, en mi opinión, es cuál es la perspectiva que tienen en Vitality. Me explico. Si tú has fichado botlane de el antiguo MA Lions, Beto que viene de hacer, en mi opinión, años muy buenos, tanto en Misfits como en el Etics, como en… Bueno, la parte de Excel no, en concreto. ¿Qué aspiras con ese roster? ¿Al Mundial? ¿A entrar en playoff? Porque claro, si es entrar en playoff va muy bien, pero si su objetivo es ir un poco más alto… A ver, lo que aspiran con ese roster es que probablemente Carcy y Lissang han firmado varios años de contrato y no los van a benchar a las primeras de cambio. Claro, eso también es verdad. Probablemente van a benchar antes a Douglas o a Photon que a la botlane. Seguro, vamos. Sí, sí, eso te lo compro. Yo creo que es una botlane veterana que como mínimo va a estar un año y lo normal sería que dos. Que tengan el objetivo de ir al Mundial, hostia, pues bueno, probablemente no lo consigan. Entonces, si no lo consiguen, pues se cargarán al bueno de Douglas Costa, al pueblo de Douglas Costa que el otro día nos pegó una buena capeada, hay que decirlo. Bueno, entre comillas, porque luego acabo perdiendo, contra Conchito de Alvarito. Hay boyscoms, por cierto, eh. Luego las veo. ¿Mas has visto? Están guapas. ¿Te ha gustado, David? David? Sí, 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 sí. Got content, got content. Hostia, la primera Final Cup, tú. Guau. Hace muchos años de todo esto, eh. Qué locura, eh. Tío, cómo cambia la… Espoca COVID, tú, mira. Sí, sí. Esa final que acabó a la una y pico, casi dos. Más tarde, yo creo, incluso, eh. Sí, sí, puede ser. La vida es un abrir y cerrar de ojos, eh. Qué rápido pasa el tiempo. Sky, tú últimamente estás muy emocional, más de lo normal. Sí, tengo fibra emocional, eh. Se nota que va entrando la época pistis, poco a poco. Se nota que tú, a la mínima, ya te pones a llorar, eh, tío. Por tema primaveral, sobre todo, eh. Pero también, todo lo contrario, la felicidad, ¿sabes? Es una calla y otra de arena. Ya. Las dos. Estás en ese punto, Sky, caen, que te rozan y te pones cachondo, ¿no? Sí, un poco. O sea, que el domingo, cuidado. Es que se está acercando la primavera, poco a poco. Mañana es febrero, eh. Hola, amigos. Continuamos. Ya se acabó enero. Para muchos mes, insufrible, Ibai, este. O sea… Bueno, a ver… Insufrible no sé, pero muy largo, muy largo sí se ha hecho. Sí, para algunos, eh. Para mí ha sido la hostia. Pero… Bueno, también que, económicamente, para mucha gente, enero no es un mes agradable. O sea, vienes de las navidades y suele ser un mes jodido y largo, ¿no? Para algunos, ¿no? No para todos. Para nosotros, la verdad, que ha sido la hostia. Las cosas como son. Nos lo hemos pasado de puta madre y lo vamos a cerrar intentando ser líderes. Estamos en el lado azul. El primer baneo que ha sido Serafín. El segundo, Velvet. Y vamos a tener first pick en esta partida, Sky. A ver qué piqueamos. A ver qué piqueamos. Me dicen que gol de Osasuna con uno menos, Quentin, ¿eh? No me lo puedo creer. Hostias. Me dicen que gol de Osasuna con uno menos. No sé si es real, ¿eh? El primer first pick podría ser Maoka y también podemos optar por Kalista, Varus, Shikari, en este caso Marcos, que también está jugando muy bien. Oh, pues va a ser Nocturne, como el equipo del Alec. ¡Uf! ¡Ojo! Recuerdos de Vietnam. Recuerdos de Berlín. Sí, sí, recuerdos de Vietnam. A ver, yo creo que en los dos equipos está, bueno, sin el Azir, a ver qué pasa con la Oriana. Se viene a tronar. Si piquean Neko en medio, cuidado, ¿eh? Ya. De todas formas, en este equipo, yo creo que tanto el equipo de Superliga como el de Alec tienen una base muy reconocible, ¿no? High tempo, vamos siempre a tradear, ya salga bien o mal. Y en parte es muy divertido de ver. Luego, lógicamente, a veces nos estampamos, pero mira, prefiero esto a jugar como otros. Varus para Marcos y me gusta, la verdad. Ojo. Wey. Wey. Wey, Super, está poderoso y en medio también, a ver el flex ahí. Bueno, Akali también mola. ¿Puede ser Wey? Wey. Akali contra Oriana. Wey. A ver. Sí, sí, sí. Vea rando un jugón, ¿eh? Sí, sí, sí. Wey, 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 wey. Sí, está bastante bloque. Wey, 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 wey. Ha roto. Por cierto, cada día a Saikari se parece más a Marcos, ¿eh? O sea… No, no, sin duda. Ya, de hecho, oficialmente es Marcos de Olañeta. Cuadro ahí detrás un poco raro que tenemos por ahí. ¿Es el mismo, el del cuadro? ¿Qué es ese cuadro? Ah, no, debe ser algo del libro de los cinco anillos, ¿no? Tiene una katana ahí, ¿eh? Lavrov. O sea, Lavrov, perdón. ¿Lebrón? Sí. Es de Shingeki no Kyojin, ¿no? Parece. Es de Shingeki no Kyojin, ¿no? ¿O qué, tío? No parece, ¿no? Ah, parece… Hostia, no veo. Levy, a lo mejor, no, no veo. Los que tienen dinero porque tienen gaming house… Hombre, los de Rambo tienen bastante pasta, hay que decirlo, al menos el roster que han hecho es un roster de jugadores de muchísima calidad. El propio Evo, campeón con heretics de absolutamente todo. Lebrón y Tuagos, que llevan muchos años compitiendo en Superliga a muy buen nivel. De hecho, Lebrón llegó a una final. Y Rayito, que viene de la NFL, o al menos estuvo en 2022 en la primera liga francesa. Lo hizo muy bien, Rayito, la verdad. También, obviamente, jugador antiguamente de Primera División. Y a Seneca, la verdad, que no tengo ni puta idea cómo es este chico, la verdad. Ahora mismo no tengo ni idea de quién es, pero bueno, debe ser un tío majo, ¿no? Y bueno, me imagino, seguro. Van 3-1. Tienen un equipo muy majo, la verdad. O sea, es verdad que a lo mejor la parte de la body necesita… Bueno, como la body con Rayito, ¿no? Personajes como Sibir y este tipo de adecaris, por eso lo hemos baneado. Tres objetos y a escalar y es verdad que no suelen tener mucha participación proactiva en early, pero coño, están jugando muy bien. A mí Rambooth me está pareciendo de las mujeres de este equipo de Superliga. De hecho, diría que después de nuestro y Heretics, casi que el mejor. A ver, van terceros, ¿no? Sí, sí, sí. Y además, de verdad, es muy divertido de ver Rambooth. O sea… Sí, buen equipo, ¿eh? Sí, sí. No creo que Marky se saque el Varus, ¿no? El casante. La última vez… Yo creo que sea Varus top, ¿no? O sea, no sé si también Marky puede hacer la de Mirwin. No creo que Marky haga la de Mirwin, ¿no? No creo, ¿no? A ver. Tikian, Rakhan, o no sé si han bloqueado el Rakhan. También te digo que con lo que le gusta al Gnar… De hecho, me sorprende que no lo hayan baneado. Que hayan baneado a Atrox antes que Gnar. A ver. Bueno, el güey con esto debería ser medio, ¿no? Si fijamos rel. Eh… Un segundito, chaval. Estaba clean fit, ¿eh? O sea, por ahí está Gnar. Es raro que hayan piqueado Super en vez de AD Carry, ¿no? Hablaín piqueado un Rakhan con dos cojones. Claro, porque en Rambooth… Bueno, en Rambooth no sé, pero los equipos de Rayito históricamente son así. Le dejan el last pick para que vea toda la comp y vea con lo que puede jugar. Pero esto es bastante raro, ¿no? No es lo normal. Rel es buena Cotarracan, ¿no? Sí. Sí, es bastante buena, sí. ¿Sí? Sí, sí, sí. A ver, en midgame yo creo que se iguala un poco el matcha, pero sí. A ver, Rel es Rel, está rota. El engage que tiene es no tiene counterplay. Así que está muy bien. Bueno, me gusta. Y a ver, ¿van a acabar con Shaya? Es que es raro, ¿eh? Vale, Ziggs. No creo, ¿no? Les faltaría… Hostia, Ziggs, qué pereza, tú. Eh… Creo que nuestra compo es mil veces mejor, ¿eh? Pues muchísimo daño mágico, ¿no? Exacto, tienen mucho, mucho daño mágico. Muchísimo daño mágico, ¿eh? Prácticamente todo daño mágico, ¿eh? Claro, es que aquí… Muchísimo daño mágico, tú. Y tienes como sobre maleficios, le das muchísimo valor, o Mercury también, ¿sabes? El nuevo, tío, el Rockernese, que nunca me acuerdo del nombre. Tío… Es que es demasiado tanque, creo, para nuestra compo. Tío, Marky, ¿por qué se parece tanto a Antonio, tío? Me parece una locura, en serio, ¿eh? Y además, Ibai, no solo físicamente, tienen el perfil de top, los dos ahí normalmente personajes de frontlane… Bueno, a lo mejor Marky sí que juega un poquito más de carries, ¿no? Pero… Ya, 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 ya. Se parecen mucho, la verdad. Sí, sí. Bueno, veíamos… A ver si nos enfocan a Marcos, tío. Quiero ver cómo está Marcos, si se sigue pareciendo Shai Carry tanto a Marcos, tío. ¿La habían enfocado antes? Bueno, este no está. A ver, mira, está Marky de Albacete. Ahora aparece una. Ahí lo tenemos, a Marky de Albacete. A ver, a ver, Marcos. Ahora, ahora. Ahora aparece Marcos, ¿eh? Bueno, vendrán no name… Yo estoy diciendo que es mucho más Marshall de How I Met Your Mother que Marcos. Marshall de How I Met Your Mother. A ver, a ver si pone Marcos. Bueno, tiene un aire. Tiene un aire, sí. A ver, a ver, a ver. Hostia, es Marcos literal. Qué jodida locura. Es que es Marcos literal. Cada día se parece más, tío. Pero qué jodida locura, tío. Si lo invitas a un co-stream de porcinos, la gente no se da cuenta. Hostia, pero es demencial esto, eh. O sea, ¿qué está pasando, tío? Que cada día se parecen más, tú. Puto Marcos. Que la semana que viene va a cantar una parada de un penalti de Briones. Esto de que vayas a Castellar con el Aniquiladores, qué coño va a ser. No, no. Es que hoy Marcos está jugando aquí y el domingo, hostia, cómo se parece a Babeta ese, tú. Es Babeta, ¿no? Claro, es Babeta. Sí, sí, Babeta. Que ese es el... Creo que es el team manager de Rambut. Porque estaba antes entrenando. Tío, coño, cómo se parece a Babeta, tío. Coño. Hostia, tío. Marcos, tío. O sea, Marcos, el domingo, hoy va a jugar Barus y el domingo va a estar narrando los goles que esperemos que meta pocos de Javi Espinosa, eh. O sea, qué jodida locura, eh. A ver si aparece otra vez. Es una barbaridad. Aquí tenemos a Rando, que de momento no se parece a nadie. ¿Vale? Dios, qué barbaridad, tío. Tío, mirad esa nariz, tío. Puto Shikarri. Oye, que Shikarri tenga 19 años, a mí me parece cuanto menos curioso, eh. O sea, cuanto menos curioso, eh. Yo no sé qué cojones está pasando en Serbia, tío, pero de verdad. Es más joven que yo, pa. Es increíble. Tiene 19 cotizados, ¿no? No, no, no. Búscalo en la Wikipedia. Esto es lo típico de… Ah, tiene 19 de verdad, no cotizados. Ah, vale, vale. Hombre, 19 cotizados son muchos, eh, cabrón. 19 cotizados no los tiene ni canes. 19 cotizados, eh. Ya, ya, literal. Bueno, por ahí andará, ¿no? Por ahí andará, carecro, eh. 19 cotizados. No, no, tiene… El Kencro sí los tiene, yo creo. Si no le falta poco. Sí, 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 sí. El Kencro sí los tiene, tú. Qué locura. Cotizando, como un campeón. Ay, en fin. Bueno, vamos con la partida, señores. Si ganamos 5-0, ya hemos hecho el mejor inicio de nuestra historia. Sí, sí, que sí, que tiene 19 años, de verdad. O sea, que es más joven que Iopa, de verdad. Es del 2004, tío. Dios. Marky es más mayor también que Shai Curry. Bueno, todos son más mayores que Shai Curry, realmente, eh. Sí, algunos por poco, como no name, pero sí, sí. No, para… A muchos quizás sorprende, pero Quentin tiene bastantes menos años. Bueno, bastantes menos años tampoco, pero tiene 6 años menos que Canecro, eh. Este dato es curioso. Coño, por bastante son, ¿no? Hombre, no me coda. Sí, pero, hombre, que digo, que tampoco es que tú seas aquí jopa, ¿sabes? No, 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 pero si ya tengo Ibai las canitas y todo, qué va, qué va, qué va. Y luego hay que decir una cosa también importante y es que siempre decimos, Canecro es del mismo año que Cristiano, Ronaldo y LeBron James. Los tres GOATs, Cristiano, LeBron y Cancro, son del 84. Los tres cumplen 40 años este año. Cristiano, de hecho, Cristiano cumple 40 dentro de poco, por cierto, ¿no? Sí, es el febrero, ¿no? Es el 5 de febrero, ¿no? El cumpleaños de Cristiano. Sí, sí, sí. Ah, no, Cristiano hace 39. Mierda. Es de los 80. Bueno, pero a lo mejor… Bueno, pero van a coincidir en edad, Cristiano y Canecro. Van a coincidir en edad durante unos meses. Quizá, claro, quizá no en el año literal, pero sí en el año natural, ¿sabes? Que no pasa un año entre los tres. Y LeBron sí que cumple 40, pero el 30 de diciembre. Entonces, bueno, le queda todavía… O sea, LeBron sí que es del 84, si no me equivoco. Cristiano es del 85. Canecro es mayor que Cristiano. Sí, por unos meses. Sí, 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 por unos meses. Sé que es difícil de creer, pero por unos meses. Los tres GOATs, al final, ¿no? Época 39-40 años. Esto es tu edad prime. Bueno, vamos a ver este partido, señores, porque muchísimo daño mágico en el equipo de Rambut por parte de Rayito, mitiquísimo tirador que, como decimos, se fue a la Liga Francesa, donde la verdad que el tío lo hizo fantásticamente bien. tenemos a LeBron, que jugó en el Barça, también en el Betis, Two Hours, que jugó en el Barça, e Ivo, como hemos dicho, que es el antiguo midlaner, toplaner de Team Eretics, donde lo ganó todo. Precisamente ganó la Superliga y precisamente ganó el MA Masters. Salió del equipo y, para mí, sorprendentemente, ha acabado en Rambut. Creo que es un gran fichaje de este equipo que, si no me equivoco, es valenciano, donde en su inicio y en sus inicios estaba Perchita en Rambut y ahora no sé exactamente cuál es el papel que tiene Perchita. Bueno, seguro que no tiene ninguno, si no me lo hubiese dicho. ¿Qué cojones? Va a tener ningún papel Perchita si está en nuestro equipo. Claro, correcto. Efectivamente. ¿Qué te parece, Wey, Sky? Yo creo que Wey está muy, muy roto y, de hecho, me extraña que no le hayan picado más en medio en la Lek. Supongo que es porque los equipos aún no lo han pillado. Creo que es un campeón muy difícil de jugar y también se puede jugar como support. De hecho, estoy de acuerdo con esa afirmación. Creo que está muy, muy roto. Quentin, Alex Sabrines puede ser y estuvo Dani Parejo, ¿correcto? Ah, sí. Sí, alguien del chat se acordará. Estaban Alex Sabrines seguro, ex NBA y ahora jugador del Barça y en su día estaba Dani Parejo también y ahora mismo no sé exactamente qué papel tienen en este equipo de Rambut que la verdad que tiene muy buen equipo. Decía, Reven, que estabas de acuerdo con Skyne para, bueno, de manera muy, muy curiosa. No sé si estás de acuerdo con él. ¿En qué estabas de acuerdo? Que Hawái está muy, muy, muy roto. Aquí No Name ha tenido un passing pochete, porque ha hecho toda la jungla de abajo y ha intentado invadir pensando que B. Pacería hacia Vought, pero B. está paseando para arriba. Entonces, ahora mismo, Lebrón ya le saca un campamento y medio, bueno, dos campamentos a No Name. El tema de los passing últimamente es algo que me está tocando los cojones, Skyne. Sobre todo nivel 1, tío. Ya es como el primer passing, no el primer ciclo. Es lo más importante y si en la LEC nos han fastidiado ya, yo creo que dos o tres partidas y es que determina mucho el early, demasiado. De hecho, ahora lo vais a ver que V va a tener como unos 30 segundos o 20 que va a estar un poco libre ahora mismo, pero la vamos a traquear en el guarde tribus. Ya, no es tan dramático como en la LEC. Yo creo que la LEC fue, bueno, lo peor que nos podía pasar. Creo que Douglas también fue día de tirar la lotería, porque no le pillamos varias veces por literalmente píxeles en los que él, bueno, no tuvimos esa información de dónde estaba y ahora sí que vamos a ver aquí a LeBron. Sabemos que se ha hecho el cangrejo. Ventaja de experiencia para el jungla de Rambo. 3-1, recordemos que van terceros en Superliga. Marky, que debería saber que está en la parte superior, no debería sufrir este ganqueo. V se va a baquear. Marky le quería cortar el back, pero no lo va a hacer, parece. Es que el tema de pasear hacia arriba, yo sí lo entiendo desde el punto de vista de Nonim. Es decir, tú piensas que abajo vamos a permapusear y abajo con el Rakan es mucho más fácil que hagan que a un NAR, ¿sabes? Entonces dice, coño, pues voy a cubrir a mi Bolin intentando invadir que tienen prío, pero aquí en ese aspecto sí que LeBron ha hecho algo muy raro. LeBron que sigue siendo un jungla en lo que es la Superliga de los más peculiares de la competición. Pero bueno, primera plaquita para Marky o va a estar cerca de conseguir. Jungla muy agresivo siempre, LeBron, uno de los junglas más agresivos. Un jugador que llegó a jugar la final de Superliga en el equipo del Betis con Miniduke y compañía y que siempre ha sido un jungla súper agresivo con Kha'Zix, con Lee Sin, ahora con B. Primera placa, como decía Cuentín, para Marky. Abajo Marcos Dolaneta que está Shaikarri farmeando sin demasiados problemas. Simplemente, bueno, Zix puseando y aquí es que hay un poquito más, ¿no? Sí, poquito más de momento. Noctur que se baquea. Recordad que con Nocturne buscamos el nivel 6. La paranoia yo creo que es a partir de ahí donde empiezas a jugar con Nocturne acabando el segundo ciclo de la jungla. Van a salir los Kevins y entiendo que ellos tendrían que tener prío. A ver cómo funciona Wey, porque es un campeón que no hemos visto tanto. Yo sé que en late game está roto, pero a ver qué tal lo juega Random. A mí me mola mucho. El Alex se vio una vez en medio y otra vez en support, si no me equivoco. O no sé si… Miquis y Humanoid. Sí, correcto, sí. Jugaron en esa posición de Super 10 de media. Por cierto, no lo hemos dicho, pero Shaikari iba con Teleport para machear básicamente el Teleport que sabía que iba a jugar en este caso Rayito. Así que Teleport para los dos jugadores. Fue Kaiser, exacto. Fue Kaiser. Sí, fue Kaiser con Heretics. Así mata Random, o sea, Random al LeBron. Sí, es verdad. Lo acaba de reventar, de hecho. Estaba mirando el chat, disculpadme, que estaba viendo quien había jugado en la LEC y lo que ha hecho Noname es llevarse… Por cierto, lleva a Sky, no es coña, pleno de Kevins. Con estos, 27 de 27 para Noname. Es verdad. Locura, eh. Se ha hecho todos. Todos de la Liga. Cierto, cierto, cierto. Cierto. Y, tío, dan mucha experiencia, gente, los Kevins. Está nivel 5 y tiene todo el passing. Esperate, porque Rayito va a tener que flashear. Llegaba Marlon. Está haciendo muy buena temporada el support polaco. A mí, personalmente, me está sorprendiendo el ex de Team Heretics también junto a Ivo y sí, dan mucha experiencia. De hecho, se ha recuperado ya Noname, porque encima ha sacado LeBron sin flash. Pillas como un 50% aproximadamente. Es una locura. Encima, Nocturne los hace rápido por la pasiva, está limpiando hacia abajo y va a tener ulti. Y que se haya hecho Sky 27 de 27 me parece demasiado. Es una locura, eh. Sí, sí, sí. O sea, 27 de 27. Es una estadística loca. Coño, es curioso que en cinco partidas no te hayan quitado ningún Kevin, que igual en esta pasa, puede ser. Pero es curioso. Va a empezar Rambut este primer dragón de nube intercambiando por los kevins que habíamos hecho nosotros. Como veis, arriba Koi que va 4-0, Rambut 3-1 en este partido en el que Rambut podría igualar de hecho en la primera plaza o nosotros nos quedaríamos como líderes en solitario a la espera de lo que haga Etics en el partido que se jugará a continuación. Dragón de nube que se haya llevado LeBron y arriba sigue habiendo ventaja para Marky que va a esperar a que se acabe el Mega NAR Reven, pero obviamente es un matchup bastante cómodo para NAR pero que vemos que Casante aguanta. O sea, Casante me refiero es la definición de estar roto. Es difícil sacar de una partida a Casante. Sí. Pero bueno, NAR que ya le saca algo de minions, tiene el cool que cuando lo complete será como si hubiese ganado un kill más y de momento ya una placa probablemente consiga alguna más. Ojo aquí Marrón. Ojo que van a correr y todo lo tienen claro. ¡Como como! ¡Qué bonito Marrón! Lo que has hecho chaval primera sangre para Marcos de Olañeta. Se la ha llevado Shai Carry. Ojo con LeBron que no quiera rotar al carry el inferior. Lo teníamos claro. Pero Ziggs sin flash, skill segura, el combo de Marrón que ha sido muy bueno y eso que todavía no era. Nivel 6, llega Rayito con el teleport y aquí Skyn lo vemos. Ejecución perfecta. Sin flash Ziggs, skill gratis. 6 de Nocturne, lo comentábamos que a partir de ahí jugamos y Ziggs que ha tirado el destillo hace un minuto. Qué bien Q-Flash y acabas con... Bueno, es que no puede hacer nada básicamente Ziggs. De hecho, también tiraba el destillo Rakan. Y ahora, una vez más, esperamos la ulti de Nocturne otra vez. Pido con esto. Espérate otro. Como de Marlon, quizá este no nos ha venido demasiado bien. Marlon en problemas. ¿A dónde va Marlon? Juega muy agresivo. Marcos, que lo quiere matar. No tiene la Q-Sai Carry. No tiene la Q-Sai Carry. Qué agresivo está jugando Marlon. Sai Carry, que quería buscar la siguiente kill. Dos placas para Marky arriba, por cierto, eh. Marky, siga lo suyo. Este no. Con el NAR, pim, pam, pim, pam, plaquita. Activamos el demolís y pa'lante. Y bueno, el random con la tontería, 80.000 al 8. Sí, random que... Tiene una ventaja de una wave entera. Y con la tontería ya sacamos ya 1.300 de oro y solo 300 son de la kill. O sea, realmente estamos siendo ahora mismo superiores en todas las líneas un poco individualmente, digamos. Y el cool Reven todavía no se ha completado. Cuando se haga, pues mira, otro saltito, ¿sabes? Ya. También comentar que partida de teleports, eh. Seis teleports en esta partida, por lo tanto, podemos ver cosas locas. Sí, sí, sí. Correcto. Porque lo llevan los adkarris, ¿no, Reven? Que esto es algo que ya no se ve. Antiguamente se veía más. Pero, pero sí que se puede ver obviamente en el caso de Ziggs y Varus, en este caso, Saikarrick ha decidido igualarle el teleport a... a Varus. Se va... a Ziggs, perdón. Se va a Ivo. No quiere saber nada. Cuidado con Marky. Quiere aprovechar el meganar hasta el final. Ivo, que le va a buscar en el uno contra uno porque no es un uno contra uno, es un dos contra uno y Marky que está muerto. Ha flasheado Marky, pero yo creo que aquí no va a sobrevivir Marky. Se muere también Ivo. Se salva, eh. Ivo, se va a quedar un golpe. No name no llega, lástima, porque además no tiene el ultimate disponible. Kill para Rambut. Qué lástima está jugada. No hay teleport de Marky. No name que se quiere quedar, imagino, puxando la oleada. Cuidado con no name, que aquí se ha podido pasar. De listo, va a recuperar el ultimate. Va a recuperar el ultimate. Evidentemente, no lo va a utilizar debajo de la torre. Mira, mira, aquí está. Está llegando Marlon. Nivel 6 para Marlon. Marlon, que quiere ganar un poco de espacio. Sí, quiere básicamente joderles el tempo, echarles y que no puedan vaquear. Lo está haciendo muy bien Marlon aquí. Exacto, esto te asegura de los Kevins, básicamente. Sabemos dónde está B, por lo tanto, pues bueno. 30 de 30. Copa Kevins, GG, eh. Literal. Qué lástima aquí es. No tenía el salto, ¿no? Nada, porque me había tirado ofensivo. Y Ivo nos ha muerto, creo que por un auto-attack. Le ha faltado, sí, literal. Sí, porque era el proc encima. Aquí, no-name, quizás si se la jugaba y flasheaba, lo podría haber matado y luego ganaba el uno contra uno a B, ya que no tenía ultimate B, pero era risky. Si fallaba la Q, se quedaba completamente perdido. Ya, flash Q y luego te quedas uno contra uno, pero si flasheas y no lo matas, creo que te mueres. Claro, si flasheas, fallas la Q… Le ha dita, la verdad. Pero ¿lo mataba incluso con el escudo de Cassante con el salto? No lo sé. Sí, yo creo que sí. Estaba muy tocado, eh. Es que yo no sé si lo había gastado ya, ¿sabes? Es que la Q de nocturne pega bastante, eh. No sé, parece que no, pero como te la maxheas. Sí. Cuidado. Cuidado, tu hours en medio. Cuidado, tu hours en medio. Mira el rango que tiene este personaje, tío. Pensaba que iba a llegar, incluso nocturne con la ultimate. Marky, que sigue a lo suyo en la toble, en la kill que se le ha quedado B. Viene Marky, le quiere buscar en uno contra uno, le tira el meganar, va a recoger la piedra, simplemente quiere desgastarle. Cuidado con Ivo, que también se defiende bastante bien de los tradeos. Se quiere mover todo el equipo de Rambut. Ya hay ultimate disponible, como decíamos, por parte de Nocturne. Sale el dragongestec en pocos segundos. Y arriba Ivo, que va poco a poco sacando la tercera placa ya para Marky, perdón. Contra Ivo, mejor dicho, tercera placa para el Marlon en medio. Quieren ir a por tu hours, Marlon, que se va a poner muy agresivo. Vale. Le va a sacar el flash. Le va a sacar el flash, le saca la chapita de Koi, que solo tienen disponible ellos. Oriana sin flash, skip gratis, eh. Sky… Eh… Rebel. Sí, Oriana ahora con la ultimate de Nocturne, a la mínima que esté mínimamente overextendedado, le podemos matar. Importante ahora este dragón, que sea su segundo dragón. Estamos por la zona. Yo creo que lo podemos pelear, pero vamos a ver. Sí, de hecho, vamos a por Oriana. ¡Ay, ay, ay! ¡Este teleport es una maravilla! ¡Qué bien! ¡Qué listo! Ha estado Marlon otra vez. Qué troleada. Kill para random. No hemos gastado nada. Van a buscar el engage. Quieren burstearlo, lo quieren reventar. Noname en problemas. Noname se ha muerto. La reacción de Rambut ha sido buenísima. Ya han dicho, vamos directamente a por Nocturne. Flash ulti. Por parte de Villa. Arriba uno contra uno. Ivo ante Marquique. ¿Qué está pasando? A ver qué pasa. Nos morimos. Le quería utilizar, que le quería predecir la W a Casante. Pero aquí Marquique se va a morir. Kill para Ivo. Se la lleva el top laner de Rambut. Dos, tres en el marcador. De momento, Skyn, eso sí. No hay dragón. Menos mal. Liadita en top, eh. Tal vez esta kill vale bastante. Aquí vemos el TP. No sé si le hemos hecho overkill, tal vez. Le hemos gastado todo, yo creo. R de… Sí, le hemos tirado todo. Ah, sí. Menos la R de Nocturne. Hemos gastado la R de Rell. No me había dado cuenta. Sí. Ah, pero les estamos viendo y les estamos… Wait. Hemos puesto… Les estamos viendo con el ward, no entiendo nada. Sí, pensaba… Bueno, yo creo que no nos imaginábamos ese cambio de ritmo ahí por parte de… de vino. Ha hecho puñetazo Flash Ulti. Aquí le intentaba predecir el salto con la W de Meganart. Y esto yo creo que se lo va a llevar Rambut. A ver qué está pasando en el directo. Hay teleport también. Cuidado con Oname, que puede estar en problemas. Llega la Andal. Qué buena onda, ¿eh? Se le acaba de cubrir perfecto. Se le acaba de cubrir perfecto. ¿Eh? Que lo ha hecho Oname. Esta puede ser una buena pelea. Marcos, que está también en la pelea ahora. Ivo en problemas. Ivo que ha llegado. Ivo que se tiene que ir. Marky se quiere transformar. ¡Ivo se murió! Ivo se murió. El escudo de Oname ha sido espectacular. Se ha cubierto la onda de choque de Tuawars, que ahora mismo está 0-2-0 en la partida. Nos llevamos el dragongeste. 4-3 en el marcador. 2.300 de oro por delante. Alma de montaña. Gran pelea aquí de No Name. Y va a salir el heraldo ahora, Quentin, ¿no? Ahí está. Y ahora yo creo que… Bueno, a lo mejor renunciamos al portempo. Si te fijas, Nocturne está abajo. Ahora tiene que resetar también Random. No tenemos TPs. Bueno. En cualquier caso, la jugada es muy buena. O sea, al final, solo con el dragón estabilizamos la parte del alma. Muy bien, No Name. Muy bien, No Name. Tuawars va a la desesperada, eh. Estatua, Wals jodido. Sí, el Haze es muy bueno. Hay pelea en directo. No sé qué está pasando. Nos tienen que quitar la repetición. Hay pelea en directo. Han matado a Marlon ahora. Ratchad, asesinatos para LeBron. Ulti de Rakan, ulti de Zixi, ulti de B. Encima de Marlon. Y esto va a ser heraldo para Rambut, que están sacando muchas cazadas. Gracias a bien esta partida. Sí, es raro que hacen a Marlon, porque realmente sabíamos que estábamos abajo. De hecho, lo estábamos comentando justo ahora, así que cazada innecesaria. Aunque no lo hemos visto muy bien, así que… Bueno, esto es torre para Shaikari. Es verdad que ellos se llevan el heraldo. ¿Es worth it para Dios? Sí, no sé si es worth it. Te llevas el heraldo, que vas a poder abrir una torre, pero Shaikari va con 150 minions al 15. Primera torre para él en solitario 2-0-1. Y de hecho, ahora yo creo que tiene el segundo objeto ya. Y espérate con Ivo, porque van a por Ivo. Y espérate con Ivo, que van a por Ivo. Marquis le está buscando. Marquis sabe que le gana la ultimate. Es perfecta a Marlon, que aparece. Ivo quiere utilizar el dash. Llega también el miedo de Nocturno. Está muerto. Está muerto y se la va a llevar Marquis. Está muerto y se la va a llevar Marquis. Y viene Rambut a defender la torreta, pero Ivo se ha vuelto a morir. Segunda kill para Marquis. Torre, que se va a llevar Koi en esta jugada. Segunda torre de manera consecutiva. Les ha salido muy caro el heraldo. Les ha salido muy caro el heraldo. Sobre todo para Varus. Hostia, es que Shaikari va hasta las trancas. Shaikari ahora mismo. Sí, sí. Va hasta las trancas. Yo entiendo el hecho de... O sea, nos denegan el heraldo, porque pensad también que un heraldo para nosotros es muy buena herramienta con 6K. Lo tenemos que ver desde el otro punto de vista. que realmente denegarnos es increíble. Porque ya visteis el otro día que con 6K y el heraldo, si haces una buena jugada, revientas el game ya. O sea, yo estoy de acuerdo con... Ay, perdón. No, no, yo, Quentin. Güey escala muy bien. Es que solo lo ha visto en medio una vez. Lo digo porque tan bien como barrandome, esto puede ser demencial, eh. Ahora mismo, eh. No sé en qué objeto spikea, pero flipas. Yo creo que en Europa no lo hemos visto mucho en medio, porque salvo Humanoid, la mayoría de medios, yo sinceramente, creo que no lo han probado. Madre mía. Mira, 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 mira. Es que el rango es demencial, o sea, no tiene sentido. Hay demasiado pokeo ahora mismo, eh. Entre Varus y... Aunque es verdad que es un Varus que no es de Comet Arcano, pero... Pero hay demasiado pokeo. Tenemos 6K. Mira el rango, tío. Hay que estar a punto de morir. Van a venir a la pelea, viene con todo. A esta puede ser buena pelea. Esta puede ser buena pelea para el equipo de Runboot. Se ha muerto RandomNomName, que está reventado otra vez LeBron con la ulti Flash. Otra vez LeBron con la ulti Flash. Tienen un hard engage muy complicado de sobrevivir. Cuando entra B con ulti, Rakkan con ulti W, Shockwave y Ziggs, que desde Narnia te pega también con la R, es casi imposible sobrevivir. Sí, el flash ulti de B con la megabomba de Ziggs y con el engage de Rakkan y Orianna es bastante complicado de sobrevivir. La verdad. Cuando tienen todas las habilidades, nos moriremos. Lo importante, bueno, pues que el resto de veces pues podamos todo. Hostia puta, tú. Onda de choque, ulti de B y megabomba de Ziggs. Y aún así ha ganado bastante tiempo, la verdad. Sí. Pero bueno. Importante que no nos inician a más de uno, ¿sabes? Que eso le pase a uno si hay carry y Random tienen que intentar estar muy separados en las fights. Ya. Que cuando le inician a uno, el otro esté libre y pueda hacer daño. Tal cual. La torre de medio que la hemos defendido, eso sí. La torre de medio la hemos defendido. El heraldo que no se ha llegado a llevar la torreta. Lo hemos conseguido defender. Random que es a muerte. Vemos el que más solo tiene de la partida. Evidentemente, Shai Carry. El serbio que vuelve a estar muy fuerte. Lebrón también está fuerte, aunque os diría que tampoco es que vaya especialmente mal no name. Está a mil de oro por detrás, pero también está a nivel 11. Así que más o menos le está aguantando el ritmo dentro de que Lebrón obviamente se ha llevado todas las kills de su equipo, menos una. Claro, la diferencia son las asistencias por el kill. Porque encima las asistencias de no name yo me atrevo a asegurar que son casi todas compartidas, ¿sabes? Que no son 150 de oro. Así que… Me gustaría hacer engage antes de que BIM pudiese entrar, ¿eh, Reven? ¿Verdad? Es la típica setup que te apetece que antes de que BIM pueda pensar de tú ya vayas a por rayito. Es que a nivel de setup nos joden un poco porque nosotros tenemos un poco setup de pokeo y ellos tienen setup de hard engage. Entonces, es un poco como que ellos son tijeras y nosotros somos papel. Por lo tanto, es lo que dices. Quizá deberíamos buscar un pick o dejar que Gnar, bueno, inicie directamente. Ya. Gnar, Rel, también podemos iniciar, ¿eh? Sí. Tenemos bastante potencial también. Y luego te sigue Nocturne al final, ¿no? Pero bueno. Sale el dragón. No name. Ojo, no vaya a por Marquis. Pero Marquis me ha ganado. No, no, no pueden ir ahora. A por Marquis no pueden ir ahora. De hecho, se tiene que ir todo Rambut. El dragón que está vivo. A ver qué pasa ahora. Ahora con los perdóns me ganan. Puede ser buena. Ivo está muerto. Qué bien, Marquis. Ivo está muerto. O al menos se va a tener que ir. Salta Marquis. Se tiene que ir. Se tiene que ir Ivo. Ivo no va a poder pelear por mucho que tenga el teleport. Ziggs que intenta pokear desde lejos. Vamos a buscar una pelea. No sé qué estamos haciendo aquí ahora mismo, la verdad. A ver. Hemos dejado otro gol. Cubre en medio, creo. Ah, no, no, no. Se lo están haciendo, ¿no? No, no, se lo están haciendo. Queremos cubrir medio. Pero en medio lo tiran. Sí, pero en medio lo tiran. Bueno, torre de medio para Rambut. Cuidado, quieren buscar la segunda torre. Y van a por Marlon, eh. Van a buscar el Netsch encima de Marlon. Madre de Dios, esta set up es... ¡Claro que pega Random! ¡Me cago en la madre! ¡Que me parió lo que pega Random! Ahora se muere doble para Marcos. Muere el Nasol ahora, eh. Marky que salta. Quiere buscar a Rakan. Se va a transformar en Meganar. Hostia puta, cada vez que salta B. Es un absoluto hard engage imparable. Pero os digo una cosa. Se acaba de llevar el shutdown Sycarry. Creo que han sido, no sé si mil de oro, pero creo que 800. Torre de medio para Sycarry. Evidentemente nos habíamos llevado el dragón antes también. Muchísimo oro. Muchísimo oro para Sycarry. Es que si inician así, en Sycarry o en Random, tenemos un problema porque tenemos un carry menos. Pero si nos gastan todo en Marlon, nuestros carry se quedan libres. Si Wai puede tirar todas las habilidades, mira lo que hace. Es una locura. Dios, tú. Dios mío. Para la pelea sola, tú. Qué barbaridad. Es un cachondeo, eh. O sea… Es una barbaridad este personaje. Me extraña que no se haya picado más en la leg. Yo creo que la gente aún no lo debe dominar al 100, 100 %. Porque yo creo que es de los campeones más difíciles que hay ahora mismo. Sí. Yo estoy de acuerdo con Reven en eso. Yo no tengo ni puta idea de cómo se juega Wai, tío. Os lo digo de verdad. A mí… Es que solo con las combinaciones de habilidades… Hay diferentes combinaciones, tío. Entonces… Pero bueno, también es verdad que cuando se aprenda, pues lo veremos, salvo que sea un mojón en tema de números, lo vamos a ver por cojones, ¿sabes? Por una cuestión de rango. O sea… Shikarri está en tres ítems, por cierto. Y casi Muramana, eh. Lo que debe pegar Shikarri… Y Wai lleva mucho tiempo en el mismo… En el mismo… Item build, ¿no? O sea, los mismos ítems. Eh… Ya. Bastante vacío se va a hacer. Desde hace bastante. Sí, sí. Ya. Así lo que pega es demencial, eh. También te digo. Lo que pega es tremendo. Estamos 3500 de oro por delante. Importante el segundo dragón, por cierto, que no deja de ser un alma de montaña, eh. Van a volver a buscar a… Ah, no, espérate. Ah, no, espérate, que van a por random. Ah, no, espérate, que van a por random. Se intenta defender random. Los va a echar de la zona. Llega la ulti de un aim. No va a buscar el engage. Ahora sí que van a ir. ¿Qué es esto? Pues sí, sí que van a por él. Sí, sí. Qué bien, Shikarri. Shikarri, que les ha conseguido parar el engage. Madre de Dios, la que está liando Bill. Espérate que llega Ivo. Y espérate que llega Ivo. Van a por Shikarri. Lo van a matar también. Oh, shit. Shutdown para Lebron. El daño que está haciendo Bill. Bill es tremendo. El daño que está haciendo Bill es tremendo. Yo esto creo que no lo podemos parar bajo ninguna manera. A ver si podemos ganar un poquito de tiempo, pero el engage es buenísimo. Esto es un 5 contra 3. Marky, que tiene que hacer tiempo. Marlon, que utiliza la ultimate. Don Emke se ha ido. Marky sobrevive. Pues esto puede ser bueno, porque acaban de salvar el Nashor. Esto puede ser bueno, porque acaban de salvar el Nashor. Y Marky les quiere cortar el tempo, porque sabe que está en forma de meganar. Hay que buscar el engage encima de Lebron, pero de manera desesperada. No tiene flash. Esto es un auténtico coñazo, tío. Yo pensaba que se había flipado mucho con la ulti. Yo también. Pero ¿qué va? El problema es que tiene muchísimo follow-up, porque te pone la bola de Oriana, que llega muy lejos, y la R de Ziggs también, ¿sabes? Sí. Ya. Tiene un follow-up. Parece que se ha separado muchísimo de su equipo, pero es que su equipo le puede ayudar aun estando a como 40 o 50 metros. Sí, sí. Si llega a Star Marky hubiese cambiado todo, me imagino, porque hubiese hecho mucho daño, aparte de que se hubiese transformado. Aquí la ha hecho muy bien entre Marlon y Nino Neymar, salvado esto, eh. Muy bien, eh. Muy pero que muy bien, eh. Menos mal. Buf. Pues no tenemos flashes, ¿no? Ah, no, Sykari sí que lo tiene. Sykari no lo ha gastado. El que no tiene flashes, Lebron. Tampoco lo tiene Oriana. Tampoco lo tiene Rakhan. Ellos están un poquito jodidos de summoners y esta torreta que va a caer porque tenemos el de Molero y seis Kevins. Se la va a llevar Marky, que le saca 60 minions a Ivo. Qué absoluto coñazo vi en la setup que tienen. ¿Van a por rayito? No. No tienen rango para ir a por rayito. Cigaos. Hay que tener cuidado. Aún tenemos la partida muy a favor y yo creo que estamos aprendiendo a cómo jugar contra su compo, eh. Creo que nos estamos dando cuenta del potencial y nos vamos a adaptar en la siguiente pelea. Sí. Me da la sensación. Nos hemos dado cuenta hostias, la verdad. Pero van a ir a por random otra vez, eh. Random no tiene flash. O sea, es que van a ir a por él otra vez. Pero como locos. Es que nos hacen un poco de counter por lo que os digo. Hacen un hard engage a una compo de pokeo. Entonces, tenemos que estar muy, muy, muy separados. Y que delante de random tienen que estar Gnar y Rel. ¿Sabes? Tienen que ser un poco como... Gnar y Rel tienen que ser como el escudo de nuestros carries, tanto de random como de shakari. Porque si no, nos van a iniciar. De hecho, es que el hecho de que no esté Marky en la pelea ha sido jodido, eh. Porque es el único que puede hacer medio de frontline mientras hace autotaxi y se transforma en meganar, ¿sabes? Pero bueno. Vamos a ver si podemos ir a por LeBron, por favor. Rayito, que podría estar en problemas. También pensaba que íbamos a hacer engage. Marky se ha ido para base. Marky no ha baqueado. Marky se va a quedar… Sí, ahora sí que va a baquear. Marky debe tener un intem entero, yo creo, eh. Para buscar el engage. Hoy va. Vale, 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 vale. Le hemos parado. Marky debe tener un intem entero. Teleport por parte de Marky al minion directamente. Se la pela. Me gustaría incluso iniciar. Eso que has dicho tú, Ibai. Con Nocturne y Nars, si entramos luego… Les es mucho más difícil hacer un hard engage. Porque tienen que… Marlon se ha colado. Marlon se ha colado. Creo que lo han visto. Cuidado con la vuelta. Marky, que está tocado. Marky, que está tocado. Cuidado con la vía. Marky, lo han reventado. Random, que tiene muchísimo daño. Va a entrar Random, Rakan, que se ha muerto. Rayito está reventado. Rayito se ha muerto. Esta puede estar bien. Cuidado con Lebrón, que se mantiene con vida. El dragón sigue vivo. Marlon se puede morir. El siguiente. Esto es un 3 contra 3. Viene Ivo buscando el engage. Ahora es un 3 para 3. Two Wars está reventado. Random, no name. Isai Carry. Isai Carry está full vida. A ver quién se lleva esto. A ver quién se lleva esto. A ver quién se lleva esto. Se lo va a llevar Vi. Se lo va a llevar Vi, dragón, para Rambut. Yo creía que podíamos pelear esta situación, la verdad. ¿Eh? ¿No? Sí, yo pensaba que también, la verdad. Tres para 3. Tenemos problemas para bajar, tanto a Orcasante como a Vi. Es como que tenemos pokeo, tenemos así como burst, pero no tenemos DPS realmente, ¿sabes? Sí, sí. Nos falta el típico campeón que haga Daniel Sostenido. Esta pelea está vamos sin Marky. Vais a ver la team fe de Marky. No ha podido hacer absolutamente nada. Vamos a verlo. Creo que con el meganar esto cambia mucho. No sé. Ya. Ya. Me preocupa, eh. Ya. Me preocupa porque a nivel de setup es eso. Es que al que dicen… Tú no juegas. No juega. Siempre somos uno menos. Aquí no hemos querido pelear con Oriana reventada, eh. Me sorprende mucho, eh. No sé. Es que va muy fuerte, no sé si la podemos bajar. Ya, 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 ya. Puede ser. No lo sé. Yo es que creo que nuestro DPS es el NAR, ¿sabes? O sea… Ya. Es verdad que el NAR en pelea no tiene el uso del carry, pero bueno… Y parece que no, pero el que aplique la BlackKlee ver NAR es importante, eh. Fuera coñas. Creo que es importante, sobre todo, para Varus. ¡Oh, no, no, no! ¡El Zonias es muy bueno! ¡Random esquiva todo! ¡Random esquiva todo el X de Marron! ¡Es buenísimo! ¡Tiene que ser esto, por favor! ¡Tiene que ser esto! ¡Que va a matar a Ivo! ¡Se va a ir Ivo! ¡No me lo creo que asante! ¡Es una vergüenza! ¡Two Hour sí que no va a sobrevivir! ¡Madre de Dios! ¡Casante, no que aguanta! ¡Queremos chasear a Ivo! Queremos chasear a Ivo. Se va a morir. Creo que se va a morir. Tiene TP, eh. Van a pillar a Marlon. Van a pillar a Marlon. Van a pillar a Marlon en la chaseada. Y se salva el puto pasante. Y se salva a Ivo, tío. Madre mía, casante, tío. Siempre se va a un golpe, macho. Siempre se va a un golpe. Pues no puede haber mejor pelea que esta, os lo digo. ¡Madre mía! De la que se acaba de librar Random Boot ahora. Se ha ido Ivo vivo, no tiene el TP. Que al menos lo tengo que gastar para sobrevivir. Se ha ido Ivo. Bueno, ha gastado el flash LeBron. Algo es algo. Ha gastado el flash LeBron. Tamina Oriana. Bueno, algo es algo. Le hemos cortado el back. Va, vamos. Vamos. Algo es algo. Con el Zonya denegamos bastante su Harden Gauge. Sí, el Zonya es el muy bueno. El Zonya es el muy bueno. Madre mía, otra vez a 100 de vida, tío. Ha sido un Zonya espectacular, eh. Hemos cortado la R de B y la R de Ziggs. Importante el 16 de Wen. Ah, y de Wave. Y el 16. El 16 es la bomba nuclear, eh. No es coña, eso es increíble. ¿Y el 16 funciona el 16? ¿Y tiene Lord Dominic el carrero? ¿El 16 qué hace? ¿Tiene una evolución de algo? No, o sea, simplemente revienta, ¿sabes? Ah, bueno, es una bomba nuclear. Pensaba que evolucionaba y digo, no lo sabía. Este Zonya es una barbaridad. Es una locura. Ha sido Shockwave, R de Ziggs y R de B al aire y aún así casi no ganamos la fight. Ha sido al final uno por uno, tío. Sí, bueno, no ganamos. Era el momento de ganar la pelea. No ganamos la fight porque Ivo ha tirado la ulti buena, tenía la piña, se ha ido y Marlon se muere. Bueno, ha sido un uno por uno fake, porque Marlon se ha muerto porque el equipo se ha dividido. Si os fijáis. Han ido cuatro a chasear y lo han matado en el chaseo. ¡Buf! Ha sido una pena, porque era un escenario perfecto, tío. Han malgastado tres ultimates, tío, por un Zonias. Ya. Era el momento de hacernos Nashor y cerrar la partida casi. La verdad es que no tenemos Zonya ahora. Ya, ahora no lo tiene. Lo que tiene Marky es el Jaxo. Me quedan 2.000 de oro. Eso me gusta, tiene el Jaxo. 2.000 de oro, madre de Dios, madre de Dios. Se va para arriba Marlon. Está Marky también en el carril superior. Estamos 2.000 de oro por delante. Ahora mismo la diferencia en el marcador de oro queda un poco igual. Marky quiere meter presión, nivel 16 para Marky. Es importante que esté en la pelea. Torreta de bot que ha caído. Random no es 16, eh. Skyne quiere que suba el 16 para tener la bomba nuclear. Le falta bastante, creo. Le falta. Y yo creo que para el Zonias no le debe quedar tantísimo, eh. Hostia, se va Marky. Muy bien, que Marky… Sí, sabía que podía llegar Rakan, eh. Marky no ha querido arriesgar para tirar esta torre. Yo creo que la podía haber tirado, pero sabía que le podía llegar el engage. Sycarry va a terminar el Sherilda, ¿no? Ahí lo tiene. Sí, sí, tiene Sherilda ya. Sí, sí. Pues nada, pues a esperar al dragón, ¿no? Skyne, ¿o qué? Sí, esperamos al dragón que quedan 40 segundos. Cuidado, Marky. Cuidado, Marky. No creo que… Uno para uno está bien, yo creo. 100%. Sí, uno para uno… Sí, el problema es la Oriana. Sí. Vale, bien. Bien, cuidado. Marky, que quiere tirar la torre. Marky con el Jaxo, me gusta ese Jaxo terminado, eh. Sí, Oriana igualmente se tendrá que ir, ¿no? Sí, porque tendrán que ir al dragón, ¿no? A ganar un poquito ahí el espacio, ¿no? ¿O qué? Sí. Importante este dragón a ver cómo los posicionamos. Ya. Etcétera, etcétera, importante. ¡Uh! A ver cómo se plantea. A random le debe quedar un poquito para el Zonyas. Lleva un rato con esa composición de objetos y está cogiendo todas las waves sin comprar. A ver si… Yo siento que tenemos que ser proactivos. Si dejamos que nos inicien, vamos a perder. Ya. Y aquí, ojo Marky, eh, porque esto… ¿A ver aquí? ¿Puede pelear? No, parece que no. No gana ya eso, Marky, ¿no? Parece que no busca la pelea. A ver qué está pasando. Metí a la ulti de Meganark, que obviamente no tiene cooldown. Está Oriana arriba. Está Oriana arriba. Pues van a matar a Marky. Está muerto, Marky. Hay teleport y este TP es malo, te diría, eh. El TP, espérate. Marky gana tiempo. Ah, ha peado la ulti. Intenta aportar, ha fallado la ulti. Bueno, pues se han ido todos. Se han ido todos. Y se ha llevado el dragón Lebrón. Buf. Esta jugada ha sido complicada, eh. Cuidado, porque B ahora nos va a flanquear y al que vea le va a tirar la R. Sí, hay que tener cuidado con esta jugada. Marky tiene el teleport en 30. Cuidado, 5 pa'4. No hay ulti de random. Cuidado. Cuidado con Lebrón. Cuidado con Lebrón. 7-1 para Lebrón, que hace lo que quiere. Va a ir a por random, eh. Va a saltar, ¿no? Tú, hacía que saltaba sin visión. Se le ha acabado la Q, tú. Se le ha acabado. Sí. Tiene zonias random, por cierto, eh. Importante. Tiene zonias. Creo que es eso. Tenemos que conseguir que Nocturne, Rel, NAR, alguien o incluso R de Varus… Iniciemos… Es que, aunque sea en B. Pero si dejamos que ellos nos inicien, estamos jodidos. Porque al que le pegue la R de B, se muere. Ya no. Marky tiene flash, por cierto. Ahora tiene el teleport también disponible. Vamos a ganar la visión aquí en el Nashor. Random 16, eh. Y con zonias. Random 16 y con zonias. Puede ser clave, eh. La bomba que puede llegar de random ahora. A ver si aplica todo lo que tiene que aplicar. Pasiva, ulti y no lo one-shotean. Porque es que lo gana, eh. Lo gana solo esto, eh. Sobre todo Shy Carry. Ahora es nuestro punto débil, porque con el zonias random puede sobrevivir mucho más. Ya. Entonces, Shy Carry tiene que estar aún más atrás que el resto. Que jamás sea el inicio de partida de Ramboot. Bueno, dos dagones de montaña, eh. También para Ramboot importante. Nosotros tenemos uno. El partido está completamente igualado. A ver, ¿lo estamos viendo o no? Hostias. Hostias. Tiene flash, tiene flash. Tiene flash. Llega la megabomba. A ver el daño. La vi, no la matamos. La vi, no la matamos. La vi, no la matamos. Buf. La puta que me parió lo dura que es vi. A la teamfa ya de por sí estaba en un momento chungo, tal y como ha empezado. Sí, ha sido raro, eh. La teamfa de por sí estaba en un momento chungo, tal y como ha empezado. Y ahora van a ir a por Marky, supongo. No lo sé, a ver… Quiere llevarse Marky el sapo, quiere tener el meganar. Quiere tener Marky el meganar. Se va Ramboot, se van… Madre mía, tío. Todo el rato las ultis debía en la cabeza, tío. Esto está siendo muy jodido. Random no tiene flash ahora encima. ¿Ha dado la ulti Random, Skain? Sí, ¿no? Sí. Sí, pero no sé si tenía pasiva. Creo que no ha metido la ulti. No hay daño suficiente. Si tenemos burst, ¿sabes? Pero nos falta DPS para bajarnos a una B que va… Que es un top laner. Si es que tienes 240 de farm, 7 kills… Sí, sí. Y lo mismo en Kasante. Kasante no te lo bajas, así como así. Kasante necesitas… Y eso que tiene… Quizá Varus se hubiese colofillado. Si fuese Varus de Attack Speed, creo que tendríamos más posibilidad de matar. Barazalente de la buscadora, Sai Carry. Tiene cronómetro. Los dos carries con cronómetro. No sé si ahora mismo es un problema de cronómetros, pero bueno. Porque… Buf. A ver cómo podemos ganar esto. Sale el alma de montaña. Random se va para arriba. No tiene el flash disponible. Sí que tiene el Zonias. Lo va a recuperar ya. Noname está el 14. Cuidao esto, eh. Cuidao, no está en Random. Varus se ha comprado Zonias. No sé si lo habíais dicho, pero… Sí, pero con el escalado de AP está bien. Van a por Marky. El combo entero. En Marky no es bueno el combo. En Marky no es bueno el combo. Se va a transformar. Vamos, Marky. Una buena era. La ulti de Marky es muy mala. Lebrón está muerto. Lebrón a un golpe. Lebrón se ha muerto. Ganamos esto. Lebrón ha caído. Ahora en forma pequeñita. No debería durar tanto. Cuidado con ese carry, que está muy tocado y Rayito pega lo que quiere. Cuidado con esto. Nos ponen aquí la cámara, porque estamos reventados. Ellos también. Quieren ir al carril central. Lebrón que se ha muerto. Torre de medio. Que se va a llevar Ramut. Qué lástima el meganar de Marky. Y no le ha dado a nadie. No le ha dado a nadie. Nos van a ver. Nos van a ver. Pero no tienen smite. Pero tienen que forzar la pelea, claro. Tienen que entrar a pelear sin B. Tienen que entrar a pelear sin B. Noname está reventado. Buf. Noname está reventado. Marky tiene el meganar, por cierto. Marky tiene el meganar, por cierto. R de Ziggs. Cuidado. Marky tiene el meganar. Noname tiene que entrar como sea. Random pokeando desde lejos. Noname que se quiere acercar. Marlon que puede buscar la pelea. Cuidado con esto. Random les quiere echar. El Nashor está cayendo. ¿Quién se lo lleva? El Nashor está cayendo. Nosotros es nuestro. La megamomba que no mata. Marky no se tiene que ir. Marky no se tiene que ir, que pega una auténtica barbaridad. Ha fallado la kusha y carry. Me sirve alma de montaña. Alma de montaña. Hay que tratar de resetear, eh. Hay que tratar de resetear. Joder, no se han muerto de milagro, tío. No se han muerto… No, el alma no llegamos. No. Hay que acceder. Son diez. Tenemos solo un TP, no. Tenemos solo un TP. No, no, no llegamos. No llegamos. No llegamos en la vida. Bueno, vamos a ir, pero no llegamos. Pelea. RD nocturne. Tenemos… Estamos tependo top. No vamos. No se suicida No Name, ¿no? No, no. Vamos a jugar a meterles en base, ¿sabes? Con el pokeo. Sí. Hay que decir que las mejores setups para Nashor son las setups de pokeo que tenemos nosotros. Ya. Ya. No sé si nos va a salir bien, pero desde luego son las setups más peligrosas en el momento que consiguen Nashor porque es para asediar torretas. Ya. Estoy de acuerdo con Reven, sí. Sí. Y LeBron no tiene flash para hacer el engage. Así que algo es algo, ¿no? Por lo menos no nos puede flashar a la gana. O sea, cae muy rápido todo. Nashor, eh. Lo único que tienen Ziggs, pero bueno, hay que entrar aquí a cabezazos. Es torre, ¿no? Esta wave tiene que ser torre. Megabomba. Pues la megabomba hay a tomar por culo. Pues la megabomba hay a tomar por culo. Shikarri no tiene TPS, tiene que curar. La torreta mira cómo se ha quedado, eh. La torreta mira cómo se ha quedado igualmente. ¿Nos da tiempo a resitear y pegar otra vez? Sí, no, seguro. Pero si no hace falta. Como el Ziggs no tiene megabomba, no puede limpiar los minions. Debería ser torre con la que viene ahora. No sé. Random se ha quedado. Shikarri también. El alma de montaña, que es durísima. Cuidado. Cuidado con Seneca. Quería meter la cabeza. Shikarri que aún así está tocado. Ahora no hay megabomba, como dice Quentin. Shikarri que se tiene que ir curando poco a poco. Pokeo desde lejos. Marky con el meganar. A ver si esto lo puede aguantar. Va a buscar el engage B en cuanto pueda. Va a buscar el engage B en cuanto pueda. Tiene muchísimo daño, güey, ahora. Cuidado. Ivo, que quiere buscar el engage. Hemos echado a Rayito, diría. Hemos echado a Rayito, Torre de Inhibidor. Hemos echado a Rayito de la zona, Torre de Inhibidor. Nos van a iniciar, nos van a iniciar. Nos van a iniciar seguro. Buena ulti de nocturne. Se la piensa. Buena ulti de nocturne, el Inhibidor… Que puede caer. Es que tenemos un… Es que ¿quién cojones le pega un autotac a la torre, sabes? O sea… Ya, ya, es complicado. Ya. ¿Quién se expone a aquel salte? Al final esto a Rambooth le sale worth it, yo creo. O sea, una torre de Inhibidor por un alma de montaña, yo creo que te sale worth it, ¿no? Claro, a ver, ellos tampoco tienen el Nashor, obviamente. Tampoco van a poder pushear. Nosotros tenemos todo disponible. F5, volvió, volvió. No sé qué ha pasado, chicos. Dadlo tal vez, porfa, que no sé qué ha pasado. ¡Oh! Uf, 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 uf. A ver qué hacemos, a ver qué hacemos. Bueno, no sé si Marky lo puede ganar a la splitpool, me imagino que no. Y menos en el League of Legends actual. Final del ingenio para Marky. Creo que está buscando el Guardian Angel también, puede ser. Vamos a ver, Marky. Alma de montaña. El alma de montaña pica mucho, la verdad. El alma de montaña pica un huevo, tío. Sí, claro. Si ya era difícil matarle, imagínate ahora, tú. Y tres de montaña, que ya no son dos, sino tres. Sí, sí, sí. No, 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 es durísimo. Sí, sí. Mira, Ivo ha hecho una partida completamente normal, pero parece que va a estar las trancas. A ver, hay que ganar visión, supongo. Viene el Hebrón al engage. Viene el Hebrón al engage. Ahora, cuidado, van a por Marlon y se la pela. Es que van a por Marlon y se la pela, eh. Van a por Marlon y se la pela, eh. Focusean al support y se la pela. Van a por Nonay también. Es que no hacemos daño, tío. Hacemos daño ahora mismo. Llega la ulti de Wey, pero no hay daño suficiente. El alma de montaña, que se nota una paga, es que tiene tres dragones de montaña. Estamos fuera. Está esto complicado, la verdad. A ver, random, qué puede hacer. Tiene flash, se va a morir también. A ver, qué puede hacer. Es que no pegamos. El alma de montaña ha sido demasiado castigo. Es que pueden divear y todo, yo creo. No, no, es GG. No, no, no. Es GG, gente. Es GG, es la primera derrota en Superliga. El alma de montaña ha sido demasiado, demasiado cara, el alma de montaña. Claro, si estábamos diciendo que faltaba daño cuando no tenían alma de montaña, pues imagínate con alma de montaña y tres dragones. No nos ha salido worth it la jugada en el Nashor. La verdad, ha sido de muy mal tempo. GG, Sarambut. Una lástima, eh, tíos. Porque ha habido un momento que la partida la teníamos de cara, pero no ha sido suficiente. Nos falta daño y es lo que hay. Vamos a ver si podemos defender esta, pero es muy difícil. Ziggs tira las torretas con el rabo a las tira Ziggs. No Name, que ahora mismo no puede hacer absolutamente nada. Va a ir directamente a por Rayito. Lo queremos matar, lo hemos matado. Lo hemos matado al menos. A ver si No Name puede aguantar. A ver si No Name puede aguantar. Marlon, por favor, aguanta. Sí, sí, sí. Dios, lo que está haciendo Marlon es histórico. Lo que está haciendo Marlon es histórico. Salen ya, sale ya Sycarry, tiene TP. Tenemos que estar llegando, eh. Tenemos que estar llegando. Hay triple TP, hay triple TP, hay triple TP. Hay triple TP. Ojo, que si les mataos quizá podemos acabar. Hay triple TP, hay triple TP. Hay que matarles, hay que matarles, como sea. A la B, sobre todo a la puta B, tío. A la B, para Dragón Anciano. Que alguien la vea, por favor. No, se va a recetar yo creo. ¿Una W2? ¿Me va a ir de… wey? ¡No me jodas! No me jodas, tío. Hostia puta, tío, era Dragón Anciano. Es que el tema es el Ender, claro. ¡Ay, Dios santo de mi vida, tío! ¡Le sale todo, tú! Madre mía, tira la lotería. Joder, macho. Tira la lotería, tú. Tira la lotería, chaval. Madre de Dios. Me cago en la puta. Qué trágico. Joder, eso era Dragón Anciano, tío. Joder, macho. Hostia puta, tío. Hostia puta, tío. Qué trágico, tío. Bueno, repetición eterna y cuando estemos en el directo, ya se habrán hecho el Dragón Anciano, la típica del LoL. Muy difícil ganar contra el alma de montaña, eh. No se salió nada worth de esa jugada, eh. Me cago en la puta que me parió. A ver… ¿Qué está pasando en directo? Nada, de momento nada. Bueno… Es que es complicadísimo, tío. Me cago en la puta. Ay, TP. A ver a dónde van. Van a buscar en engage, ¿no? Mira, ahí vienen como locos. Hemos pillado a Rakkan, por lo menos. Rakkan no tiene W doble, eh. Va a tirar ulti. Va a tirar el ulti. Miedo… Y van a acabar a medio. Van a acabar… Bueno, van a pillar a Sight Carry. No, este spot ha sido buenísimo para ellos. Ahora sí, Gigi. Ahora sí que Gigi se ha muerto Sight Carry. Lo hemos intentado, chavales. Lo hemos intentado. Pero… Qué mala suerte con los TP, tío. Qué mala suerte con los TP, macho, eh. Qué mala suerte con los TP, tío. Podríamos haber matado a todos y se han cubierto todos de puta madre para que no matemos a nadie. Se han dividido, han hecho el split y se han dividido para que no podamos matar a nadie. Lebron aquí, que se va a suicidar y se la va a pelar. Hace lo que quiere con el alma. Se mete en el nexo… Bueno… Gigi, gente. ¿Qué le vamos a hacer? Gigi. Ay, qué lástima. Qué lástima, porque ha habido un momento con los TP que yo creo que podíamos ganar, pero yo creo que no nos ha salido nada worth it la jugada del alma de montaña, la verdad. Porque tienes el Nashor, sí, pero si no acabas con el Nashor, tienes alma de montaña contra una setup que ya de por sí no te la acababas bajando, ¿no? Bueno, ha sido una putada, la verdad. Ha sido una putada. Les ha salido muy bien. La setup está con Ziggs, con V, con Rakkan, con Orianna, el wombo combo. Y… Bueno, ¿qué le vamos a hacer, Sky? Sí. Sí, a ver. Sí, encima ya no eran la típica alma de montaña con dos dragones de montaña, sino con tres. Ya. Entonces, está acá más el porcentaje y es una auténtica locura. Creo que… Es que no soy experto en lo de medio, en los ítems, pero es que el diandre no tendría que haber venido antes, tío. Ha sido cuarto objeto, eh. No lo sé. Eso ha dolido bastante. Eso… No sé. Porque tal y como íbamos, yo creo que el elegir objetos de Snowball estaba bien, ¿sabes? Lo que nos podría haber cambiado es haber pillado a… A B, ¿no? En la hierba, tío. Llegamos a pillar a B en la hierba y yo creo que era Dragón Anciano seguro. Quedaban 30 segundos para el Dragón Anciano. No sé cómo lo hubiese gestionado Rambut para pelear, pero bueno, en fin. Es lo que hay, es lo que hay. Eh… Qué lástima, el alma de montaña, eh. Yo creo que no ha salido nada worth it. Hemos tardado mucho en hacer el Nashor y hemos tardado tanto que el alma de montaña ha salido y no hemos llegado. Pero bueno, en fin. Eh… 4-1. Pues ¿qué le vamos a hacer? Hay que seguir. A ver, es lo bueno de la Superliga, ¿no? Son 18 jornadas. Al final es una temporada muy larga. Obviamente, objetivo… Meterte en play-offs y si puedes ser top 2. Así que… Hay que continuar. No es como la LEC, ¿no? Que en dos semanas te juegas la vida. Esto al final dura dos meses. A ver… Sí, además el ritmo es muy diferente. O sea… En la Liga estamos detrás. O sea, por detrás… Y esta partida se ha peleado, eh. Siempre las composiciones de Nocturk como que se nos atragantan, ¿no? Son complicadas de usar, tienes que snobolear… No sé. Y aquí no te puedes hacer varus on hit, entiendo tampoco, ¿no? Porque obviamente, contra esta compo, no vas a poder pegar. Entiendo. Y aquí hemos visto, eh, por qué Bi se prioriza tanto, eh. O sea, Bi… Está fuertecita, eh, la verdad. Qué lástima. Yo creo que nos ha faltado en algún momento, ¿no? Ser un poquito más agresivos en ciertos puntos, ¿no? O sea, yo creo que aquí, por ejemplo, este 3 contra 3 es bastante jugable. Sobre todo, viendo cómo está 2 hours. Me imagino que hemos dicho no podemos matar a Bi ni a Cassante. Me imagino que no podemos matarles. Pero, claro, se han ido haciendo dragones y según pasaba la partida, no… Es que no ganábamos esto. No ganábamos esto. Se notaba, además, eh. Sí, una lástima porque, a pesar de todo, ha habido una ventana para poder ganar cuando no han terminado ellos la partida, eh, tío. Que me ha sorprendido que no hayan podido terminar, eh. Pero bueno… También cuando teníamos Nashor, tendríamos que haber entendido que… En el momento en que se han hecho el alma, o acabamos la partida con nuestro Nashor, o hemos perdido. Ya, pero no podemos estar par, yo creo, ¿no? Ahí nos ha faltado tener huevos a pegar a la torre, tío. Pegas a la torre siendo güey o incluso Varus y, si te inician, tiras zonias. Y forzamos pelea con nuestro Nashor, ¿sabes? No es solo el Drake del Nashor, sino los otros, ¿eh? ¿Sabes lo que te quiero decir? Hemos cometido errores dejándoles dragones de montaña que no tendrían que tener cuando tenemos 6 Kevins, teníamos mucha presión en el mapa… No sé. Claro, tenían 3 dragones de montaña. Ya no es el alma, ¿no? Es el acumulador también. Claro, claro. El cómo has llegado ahí, ¿sabes? Ya. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Menos. Bueno, mañana otra guerra. Mañana jugamos, así que yo no sé si podré estar, porque él ha liado un poco. Pero bueno, contra Giants, a ver qué tal nos va. Bueno, señores, buenas noches. Chao, chao. Chao, chao. Hasta luego, chao. Me ha gustado el copypaste de Ya llegan los del Gigi. Me ha gustado mucho a la gente que lo ha hecho en el chat. Hay mucho dramático en este chat, hay que decirlo. Sí, sí, sois época piscis, ¿eh? Hostia, hay mucho dramático en el chat. Con Porcino pasa lo mismo, ¿eh? Empatas un partido y viene un tío a pegarte una parrafada de que… Bueno, pues voy a poner otro quepiece,is a la gente que nos va a childcare. Así que voy a poner otro que a alguien que nos va a Earmate y ah spider. Y ahora vamos a tener típico en elраcio de la puerta sobre la puerta de la puerta y nos va a pegar hacia nosotros que está en mi habituation con elitu Residential.